Hola, ¿qué tal amantes del cine? Mi nombre es... En realidad en esta ocasión no sé si me conviene decir mi nombre puesto que vamos a hablar de Death Note, este famoso manga barra anime que seguramente quienes lo conozcan van a entender a lo que me refiero y quienes no, van a conocerlo a lo largo de esta entrevista ya que vamos a hablar de una nueva adaptación live action de esta historia recordamos que, bueno, surgió como un manga, posteriormente se convirtió en un anime luego tuvo una versión cinematográfica de origen japonés después vino una versión un tanto rara de Netflix y ahora viene una versión argentina para ello estamos en comunicación, nada más ni nada menos que, con su director y guionista él es Michael Selly, ¿cómo estás Michael? Bienvenido Muchas gracias por la invitación y saludos a todos Muchísimas gracias a vos por estar acá antes de ponernos a hablar de lleno de tu película me gustaría que contextualicemos a las personas que no tienen la menor idea de qué es lo que vamos a hablar puesto que esto sale por internet así que puede haber gente que ya haya visto Death Note ya sepa de qué se trata y otras personas que no tienen la menor idea entonces, para estos últimos por favor, contanos cuál es la premisa central de esta historia Bueno, para las personas que no lo sepan Death Note trata sobre el dilema moral de qué pasaría si puedes matar a criminales y en este caso tenemos a dos personajes que serían los dos frentes de opinión sobre esto el cual, la primera opinión sería bueno, si es un criminal entonces merece morir y luego tenemos a la otra versión que es bueno, si es un criminal merece un juicio y que la ley se cumpla porque para eso están hechas las leyes estas dos versiones y dos opiniones están encarnadas por dos personajes uno es Lai Yagami que es considerado el mejor estudiante del país y un prodigio, una mente brillante que casualmente encuentra una libreta la libreta se llama Death Note de ahí el título él tiene el poder de matar a quien él quiera simplemente escribiendo el nombre y pensando el rostro de esa persona esta libreta mágica que es de otro mundo tiene ese poder puede matar a quien tú quieras solo escribir su nombre y pensar su rostro entonces él comienza poco a poco a consumirse por ese poder y verse obligado a tener que matar a varias personas para cumplir su objetivo el cual es convertirse en una especie de dios para este nuevo mundo y aniquilar a todos los malos y luego tenemos al otro lado que es el tenemos un personaje llamado L que es el mejor detective del mundo y su trabajo es ese encontrar a quien es esta persona que está matando y cómo mata y ahí es donde viene este choque de moral encarnado perfectamente de estos dos personajes exactamente y en base a esto surgieron varias adaptaciones cinematográficas de acción real es decir con actores de carne y hueso como se le suele decir como por ejemplo la versión japonesa que mencionábamos al principio la versión estadounidense que es de Netflix y ahora esta nueva versión argentina que a diferencia de las otras dos es un fan made es decir que ha sido realizada completamente por fans sin fines de lucro no es una superproducción lo cual no quiere decir que sea de menor calidad ¿no? pero un dato no menor es que surgió como un proyecto de un trabajo práctico para la universidad así es todo comenzó el año pasado más o menos por julio que yo venía postergando mucho esta historia este anime yo me encantan las series me encantan las películas pero este anime en particular lo venía postergando mucho hasta que un día me me dije no, tengo que verlo tengo que verlo una amiga me recomienda me hace acuerdo de tienes que ver esto y bueno me puse a verlo y me encantó y ahí entendí por qué era era lo que era entonces lo que me puse a ver fue que salió la película de Netflix y me la vi y la verdad me quedó un mal sabor porque me había enamorado tanto de los personajes y ellos apostaron a otro tipo de cosa entonces como que algo me pasó ahí entonces luego comencé a indagar más y encontré las versiones japonesas que están muy bien se tiene se trata de mantener esta fidelidad pero me pasaba algo todavía porque yo sentía que se podía dar más sentía que esta historia podía dar para más entonces como una especie de experimento realizamos un pequeño cortometraje para mi universidad en la Universidad de Palermo y donde yo estudio licenciatura en Dirección de Sistema Tráfica entonces dije bueno qué mejor momento que adaptarlo porque no existen muchos fanmates de Death Note existen fanmates de Dragon Ball de Naruto de lo que tú quieras menos de Death Note y se entiende por qué o sea es muy complicado y aparte los fanáticos son muy pero muy estrictos y si no se cumple hay que tener cuidado entonces hicimos este cortometraje y lo subimos y a la gente le encantó le gustó mucho entonces tomamos la decisión de hacerlo hacer una película hacer la continuación esa vez fue una fue una prueba por lo tanto dijimos bueno vamos a mejorar todo mejoramos el disfraz de Ryuk porque esa es otra decidimos hacer un Ryuk más con características humanas que con un demonio puesto que ya venían haciéndolo con CGI con efectos especiales y dijimos no tenemos que tratar de hacerlo para que se vea real porque por más que el CGI es muy bueno se ve se nota entonces quisimos hacerlo y lo solucionamos con maquillaje para que la gente al verlo entienda bueno es alguien que está ahí parado es alguien que está ahí de frente y se vea más de alguna manera humanizado entonces este trabajamos todo desde cero y desde el año pasado comenzamos a trabajar en cuadro por cuadro lo que íbamos a hacer en la película se se estudió tanto el manga como el anime se estudiaron todas las las versiones incluso la de Netflix se estudió todo y se estudió varias varias opiniones críticas todo 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 lo que relaciona todo se estudió y se comenzó a dibujar los storyboards porque la película fue dibujada primero y de ahí la reunión de personajes y todo pero todo ese proyecto lo mantuvimos en secreto nunca lo comentamos a nadie nunca lo sacamos nadie filtraba fotos es más una anécdota interesante es que entre los actores no se conocían puesto que decidí hacer esto de que ya tenían sus papeles por ejemplo Light y L ya tenían sus respectivos papeles y no los presenté ellos no se conocían es más realizamos reuniones por separado entonces ellos no conocían para nada ni los policías conocían a L nada nadie conocía a L a L lo manteníamos escondido y esto fue muy bueno porque lo que queríamos mostrarlo era en plena grabación en la escena en la que él reacciona y ve a L por primera vez es real esa esa mirada o esa reacción es real porque es la primera vez que él ve y escucha a L en esta versión de carne y hueso entonces y de ahí nos pusimos todos a trabajar lo que más se pueda y con el apoyo de todos los chicos que hicieron posible de verdad la película y bueno estamos aquí por lo que me decís entiendo que la película ha sido realizada el año pasado estamos hablando de 2020 por lo que ha sido en plena pandemia no la película se realizó realmente bueno como decía la película ya está hecha solo falta filmarla eso lo teníamos listo hasta en febrero se acabó todo lo que es preproducción teníamos listo todo los personajes las locaciones todo ensayos pruebas todo y lo grabamos en marzo lo grabamos en marzo justo justo por el margen antes de que vuelvan a cerrar las cosas lo grabamos todo así y lo editamos ahí mismo todo fue un mes cansado pero pero muy gustoso de poder estar en el proyecto poder formar parte y más que todo es un fan y eso es lo que apunta el video que es un video de fans para los fans entonces nosotros de ninguna manera buscamos lucrarnos de ninguna manera lo que queremos es realmente decir hey se puede hacer buen cine entonces con pocos recursos o con los recursos que tengas lo hacemos solo falta la gana y el corazón y eso es todo y cuál fue la parte más complicada de hacer esta película yo creo que la parte más complicada fue la adaptación de los personajes porque al ser personajes tan queridos no puedes poner a cualquier persona en frente y decir bueno yo soy la Yagami yo soy L yo soy Ryuk entonces fue muy complicado hicimos un casting todo en silencio y se postularon más de 100 personas entonces fue muy difícil encontrar a los personajes indicados y sobre todo la adaptación de L porque he visto las otras adaptaciones de L y me parece que en mi opinión ninguna da a lo que el manga quiere referir tenemos la adaptación de Netflix que apunta a otro público tenemos la adaptación japonesa que adapta un L sí pero se lo ve muy no sé de una manera muy muy dramático podríamos decirlo tratando de reflejar al máximo esta postura sin embargo para mí y para todo el equipo L no se vería así para nosotros L es un tipo que parece un niño con cabello largo que no se peina que parece que no parece ni inteligente hay otra versión japonesa en la cual L es súper atractivo y se entiende porque a los fanáticos les encanta de eso pero para nosotros no para nosotros L es una persona que tú la veías y ¿quién es él? o sea no te la quieres ni acercar y eso es lo que quisimos reflejar en cambio con Light era todo lo contrario tenemos que buscar un personaje que realmente tú lo vieras y te diera una confianza como decir algo está planeando y al mismo tiempo ser simpático y que se lo vea inteligente entonces todo eso tuvimos que buscar y creo que se consiguió el objetivo sobre todo con el el padre de Light Yagami Soy Chilo Yagami para mí el casting de él fue un golazo pero de chilena de verdad para mí la mejor presentación que tenemos del padre de Light Yagami más cuando 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 se dirigía y se actuaba con él era una locura porque yo veía el anime el manga y yo digo lo estoy viendo en persona era una locura bueno ya que estamos hablando del elenco la película cuenta con la participación de algunas figuras populares como por ejemplo la actriz e imitadora Fátima Flores o el famoso youtuber Fan Bros exactamente Fátima la verdad que un amor un amor completo le expusimos el proyecto y nos apoyó nos apoyó de verdad y se puso en la piel y dijo bueno vamos para adelante así que sale en un pequeño cameo la película que fue todo un honor la verdad lo mismo con Fan Bros con él venimos hablando ya varios meses y compartiendo ideas y todo entonces le dije mira la verdad es que queremos que nos gustaría muchísimo que apareciera y él le encantó la idea así que lo planeamos todo y también está ahí adentro otro aspecto interesante de esta película es su banda sonora que es completamente original algo un tanto arriesgado quizá puesto que la serie que salió en 2007 2008 aproximadamente cuenta con una banda sonora increíble que de hecho es uno de los pilares de su éxito y ahora se ha optado por una versión nueva así es lo que sucede son dos cosas primero la persona que hizo la música que se llama Carlos Luz Uriaga es para mí de los mejores músicos que he conocido en toda mi vida siempre trabajo con él y de verdad es un gusto y un enorme placer entonces cuando vimos el proyecto estábamos sentados juntos hablando caímos en cuenta que no podíamos usar la música de Death Note porque una podíamos caer en este problema de que YouTube nos silenciara la película por más que fuera sin fines de lucro o algo no está bueno usar el trabajo así entonces dijimos bueno vamos a crear música totalmente inspirándonos en esa pero que tenga su propia personalidad y desde ahí comenzamos a trabajar en la música y se preparó un tema para cada personaje y cada uno de los temas que aunque no es la música del anime realmente tiene su propio idioma tiene su propia melodía y tenemos por ejemplo la música de Ryuk que suena todo tiempo coros porque Ryuk viene del más allá viene de no sé de un mundo Shinigami pero es un dios luego tenemos a Light que su música va en un momento sin embargo en un momento se freta y no llega a los coros porque él se cree un dios pero no llega a serlo por eso su música contrasta mucho con la de Ryuk en cambio la música de L es más un piano y es más como siempre se repite tenemos a un L calculador pensante entonces cada música está hecha diseñada para eso creo que recién lo mencionaste así por encima pero bueno ahora te lo pregunto para que quede bien en claro dónde se puede ver esta película bueno la película está totalmente gratis en YouTube supongo que en el video de dejar el link pueden ver tranquilamente la película compartirla y más que todo disfrutarla que es para lo que está hecha y teniendo en cuenta que la peli hace muy poquito que se ha estrenado ¿cómo han sido las primeras impresiones? lo que hicimos fue una proyección para estrenar la película hicimos una proyección privada en el cine multiplex presentamos una reunión privada para el elenco para las personas que comprobamos el equipo y la verdad que el cine fue una locura les encantó a todos fue todo genial y ese mismo día lo subimos a internet entonces y las reacciones la verdad que me han sorprendido porque la mayoría de comentarios son muy buenos por ahora creo que tiene unos 100 comentarios pone que 90 95 son buenos sí obviamente y siempre comentarios malos porque siempre hay cosas a mejorar pero me ha sorprendido mucho la acogida que está teniendo incluso he hablado con personas que al inicio se burlaron de las imágenes o se burlaron de la idea y decían no esto es una broma y cuando vieron la película me dijeron bueno no es una broma realmente se nota que le pusieron corazón o sea está buena entonces eso está está genial bueno para la siguiente pregunta voy a tener que hacer un mini spoiler entre comillas porque la película termina con un final abierto dando pie a una posible secuela y esto se debe a que no abarca la totalidad de la historia de Death Note quienes hayan visto la serie o hayan leído el manga van a saber que falta una parte por eso la pregunta es qué tan lejana o cercana está esta posible secuela cuando cuando estuvimos haciendo el todo lo que es el guión todo eso lo que más costó también aparte de la creación o sea de la interpretación de los personajes de traerlos a la vida fue de qué punto a qué punto vamos a a sacar en el live action porque nosotros somos muy creyentes de que no podemos adaptar 37 episodios 12 tomos de un manga en una película a menos que sea una película de 4 horas entonces es muy complicado pero nosotros quisimos buscar entonces de qué manera se puede adaptar una parte o una gran parte de la serie y que se vea bien que se vea creíble fue cuando decidimos adaptar los 10 primeros capítulos del anime los 10 primeros capítulos están adaptados ahí y se da justo el final cuando L y Light se encuentran que es una parte como el clímax de la película y ahí queda para una continuación porque no vemos a Misa es más justo después de eso es donde Misa aparecería donde aparecerían todos los personajes Ren todos los demás pero la verdad es que la creación de una segunda parte o una secuela dependería mucho de a qué tanto llega este proyecto porque por nosotros encantados lo hacemos la cosa es que para llegar a hacer una segunda parte que las personas que han visto el anime saben que desde ese punto en adelante hay patrullas de policía hay helicópteros hay balaceras hay incendios hay casas que explotan o sea hay de todo y para adaptarlo mal preferimos no adaptarlo así que si realmente se llega un gran un gran apoyo y lo que es se llega a contactar realmente con las personas que tengan los derechos y nos den el permiso se puede pedir esto y se puede llegar a hacer una secuela pero mientras tanto se queda con el final abierto a espera y expectativas de la continuación perfecto igualmente tampoco se les puede exigir mucho porque recién acaba de salir la primera aún así por favor contanos cómo puede hacer la gente para seguir todas las novedades al respecto de sus trabajos ya sea en relación a una posible secuela de esta película o cualquier otro proyecto dentro del mismo video en la parte de descripción están los instagram de todas las personas que trabajamos es más si les gusta un personaje de la película si les llama mucho la atención encuentran ahí el instagram y pueden ir chequearlo y eso está bueno eso es lo que más nos gusta a nosotros esa interacción que es una locura pero está genial así es michael esas han sido todas las preguntas ahora te voy a dejar un pequeño espacio por si querés agregar alguna otra información que se nos haya quedado en el tintero si querés no sé saludar a alguien agradecer a alguien lo que vos quieras algo que me gustaría contar es sobre la creación de Riu porque de verdad fue una locura de verdad o sea hubieron tantas alternativas para crear a Riu y lo que hicimos fue porque eso fue desde el inicio del proyecto fue la creación de Riu la parte en la que era más desafiante porque no queríamos hacerlo burlesco tampoco queríamos hacerlo muy no sé muy dramático entonces lo que hicimos fue tomar al personaje y traerlo a la vida ¿cómo? pues y logramos hacer unos zapatos de de 30 centímetros de altura de Riu que es muy alto entonces son unos zapatos con plataformas de 30 centímetros en este caso el actor tuvo que practicar todos los días caminar con esos zapatos después se creó lo que es la chaqueta se le puso las plumas se puso lo que es el pantalón todo todo lo demás se fue haciendo los pinchos que tiene a los lados los clavos que tiene acá es agregado a nosotros porque en la adaptación de Netflix me encantó la parte de su espalda toda llena de pinchos entonces me encantó entonces dijimos bueno queremos tomar una parte de eso y adaptarlo a una parte menor de su cuerpo que se vea más intimidante pero diciendo que no lo es porque Riu por más que sea intimidante es solo una persona que está mirando lo que pasa no se va a meter para nada entonces no tiene cadenas por lo tanto tiene para nosotros estos clavos los dientes en algunas partes se llega a ver que los dientes son filudos los dientes de Riu son filudos entonces se creó una dentadura postiza totalmente desde cero se tomó el molde de la boca y se hizo toda la dentadura y se tuvo que practicar durante meses usarla para poder hablar con esa voz y no sonar con algo en la boca y el maquillaje una locura y seria de verdad que nuestro maquillista se pasó muy buena ella se encargó de las prótesis de todo increíble yo creo que de verdad el trabajo todas las personas que trabajaron para traer a Riu de verdad que ellos se pusieron en la camiseta y fueron para adelante porque no es fácil eso está hay que aclararlo para todas las personas que ven la película no es fácil no es no es simplemente ponerte una máscara no es simplemente hay todo un trabajo detrás y eso está bueno que lo sepan además hay que entender que no teníamos 30 millones de dólares para hacer la película no teníamos ni tiempo no teníamos no teníamos el dinero para hacer una superproducción y mira que también está el tema cuarentena y fue fue de verdad conseguir los permisos conseguir todo para poder grabar este y todo con protocolo todos alejados todos con barbijo todo entonces todo 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 fue el conjunto de todo pero creo que es todo eso es lo que le da vida a esta esta película es todo esto lo que le da esa vida el saber todos los inconvenientes que existieron y que aún así se pudo hacer y eso es lo que creo que sería mi mensaje final para todas las personas que estén viendo este video y vean la película que recuerden que esta película es una película hecha de fans para fans yo también me pongo en tu lugar y quiero ver una adaptación de Netflix entonces intenté poner mi corazón para darte esa adaptación de Netflix que tanto queremos ver de Netflix digo de Death Note que tanto queremos ver y esa sería mi mensaje final que la disfruten que para eso está a disfrutarla entonces muchísimas gracias nuevamente Michael por haber aceptado la invitación quiero felicitarte a vos y a todo tu equipo por el tremendo trabajo que han hecho con esta versión de Death Note también les deseo mucha suerte y éxitos con la secuela o con cualquier otro proyecto que tengan de cara al futuro que acá van a tener las puertas abiertas para promocionarlo muchísimas gracias un placer te mando un abrazo muy grande y estamos en contacto con la secuela de Death Note de Death Note